¿Qué tal? Mi nombre es Eriksipa Peredo. Bueno, en esta ocasión estoy recibiendo la resolución de mi patente. Y bueno, un consejo que puedo dar y también cómo les ayuda esto a los emprendedores, porque yo he empezado así. Este diseño, esta patente de diseño industrial ha nacido porque hemos querido proteger un diseño propio de un robot, que ya lo estamos recibiendo después de tres años. Entonces esto nos ayuda mucho en cuanto a la seguridad, a que el emprendedor se sienta eso mismo, con seguridad de que no lo puedan vender en otros lados, con seguridad de que no puedan usar su diseño en cualquier lugar, a que no les roben la idea más que fuego. Y bueno, creo que eso es importante. Por otro lado, con ese mismo punto yo les indicio que sigan este camino, para que no se sientan solos, tanto con su idea o con su emprendimiento, sino que busquen esta clase de, no sé si decir ayuda, pero sí lo es, como es el Senapi, porque ya tienes un respaldo legal de lo que es todo tu inventiva y tu idea. Erick, me soy el Sirpa Peredo, en mi calidad de director general ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, he complacido y honrado en hacer la entrega de la presente resolución administrativa número 76-2021. Estimado Erick, felicidades. Muchas gracias. Y a seguir adelante, estimado hermano. Gracias. 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 Senta aquí y protege tu creación